Hay movimiento en el número 3, Sheer Dancer. Estas ya abren las compuertas y están en carrera. Resita el Officers Club afuera buscando la delantera. Adentro Miss Pirion con Chiquita U. En los primeros 200 metros de carrera, fuerte pelea entre Miss Pirion adentro y Officers Club a la parte de afuera. A unos 3 cuerpos en el tercero, están luchando también Chiquita U. Y a la parte de afuera está Recital y Miss Drumbeat. En mitad de la primera curva, Officers Club, dos cuerpos al frente. Miss Drumbeat está pasando al segundo, al pescuezo Miss Pirion en el tercero. En el cuarto a dos, afuera se está colocando Susie el quinto. A unos 2 cuerpos lo luchan Recital y Sheer Dancer. Luego Chiquita U con Black Speed en la última posición. En los 900 metros finales, Officers Club, cuerpo y medio al frente. Miss Drumbeat en el segundo, en el tercero a tres luchan. Los ejemplares Susie, Recital y adentro Miss Pirion. Luego dos cuerpos Sheer Dancer con Chiquita U y el último es de Black Speed. En los 600 metros finales, Officers Club, un cuerpo en la delantera. Recital, Miss Drumbeat y Susie la buscan desde la segunda posición. Cuando se acercan a los 400 finales, Officers Club mantiene cabeza al frente. Miss Drumbeat en el segundo, al pescuezo. Recital y Susie luchan. Y el tercero en el quinto a tres se coloca Chiquita U. Aquí en los 225 finales, afuera Recital, domina por medio cuerpo. Miss Drumbeat y Susie luchan. El segundo también adentro, Officers Club. Aquí en los 100 metros finales, Recital se despega con tres cuerpos. Recital ganando por casi cuatro. Para el segundo, Officers Club con Miss Drumbeat. Luego Chiquita U con Susie, Black Speed, Sheer Dancer. Gracias por ver el video.